Bueno, acá seguimos con más de la segunda mañana y seguimos con más invitados en el día de hoy. Porque tenemos a Fernando Guasaroni, director de cultura de Villa Cañadas, porque van a celebrar ni más ni menos sus 121 años. Buen día, Fernando. ¿Nos escuchás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poco de lo que se viene para este gran festejo. Bueno, como bien mencionabas, el domingo 21 de mayo vamos a estar celebrando los 121 aniversarios de la ciudad con un evento que estamos intentando organizar para convocar a la familia, para que puedan participar diferentes actores de la ciudad, tanto lo que tiene que ver con emprendedores y artesanos locales, algún emprendedor con algún dispositivo lúdico, como inflables, y algunos juegos que vamos a proponer desde el municipio van a ser gratuitos. En el escenario que tuvimos el privilegio de reinaugularlo en la Feria Nacional de Artesanos este año, en marzo, y bueno, ahora sigue cobrando vida a ese espacio con este nuevo festejo de la ciudad para el domingo 21. Bueno, digamos, la franja horaria va a ser desde las 14.30 horas hasta las 19 aproximadamente, por el tema del clima, obviamente, ahora se está poniendo cada vez más fresco, y bueno, esperemos que podamos contar con una tarde que nos acompañe a pleno sol para disfrutar de ese día. ¿Qué espectáculos tienen en la grilla para ese día? Bueno, siempre estamos priorizando artistas de nivel local y siempre se sale a buscar algo más, y siempre pensamos en una rueda que gire en la participación de artistas locales. En principio va a estar la Academia Celeste y Blanco, que está vinculada al Club Sporman de la ciudad, que hace muchísimos años que vienen trabajando con música folclórica, sobre todo danzas folclóricas, con diferentes grupos de infantiles, intermedios o adultos. Ellos decidirán a quienes ponen en escena en ese tiempo para dar inicio, tipo 15 horas. Después va a estar la propuesta de la banda Cuatro Haces, que es de Venado Tuberto, que hace en rock nacional. En un principio yo me comuniqué con una banda aquí que es Resto Urbano, pero no tenía la fecha disponible. Así que bueno, el baterista que toca, digamos, en Cuatro Haces es el mismo chico que toca con la banda acá. Así que va a haber una propuesta rockera para las 16 horas. Después va a participar Vanessa Molina, Sebastián Medrano, Juan Pablo Móvile y Yolan Saldi, que hace música folclórica, más vinculada con la música popular argentina. Después de ellos va a participar el taller municipal de danza que dirige Eugenia García, donde participan muchísimas niñas de diferentes edades y adultas también y adolescentes, realizando danzas clásicas y españolas. Y para cerrar tenemos la banda comunal de Lortondo, que dirige Ezequiel Fernández, que bueno, casualmente el año pasado lo habíamos convocado para participar en los 120 años. Hicimos un festejo desde más temprano con desfile y demás. Pero bueno, no pudieron participar porque el cantante había tenido un inconveniente familiar y bueno, este año estamos muy contentos de poder venir a mostrar lo que hacen. Así que por esa sonoridad y esas músicas va a rondar, digamos, los festejos. Y además, digamos, con participación de artesanos y emprendedores locales desde tempranito, con juegos, actividades recreativas, vinculadas con imágenes de Villa Cañás, que son, digamos, clásicas y bueno, diferentes juegos para todas las familias. O sea, desde las dos y media, ¿en lugar? En el lugar es el predio Mirta Legrán, que está ubicado en la avenida 51. Siempre decimos ahí enfrente de la radio, donde está el escenario de los tres maestros. Para la gente, a lo mejor, que es de la zona y se llega a Villa Cañás, es por la entrada, digamos, y se ingresa derecho para avenida 51. Y yendo derechito, se va a chocar directamente con el predio a media cuadra de la terminal, donde está el escudo de Villa Cañás. Ahí vamos a poder disfrutar de esta tarde. Yo ya estoy viendo el pronóstico y pinta pleno sol, así que esperemos que siga con esa onda el clima para ese día y que podamos tener una tarde para compartir en familia, sobre todo. Y recordar que es entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Algunos juegos, que son los inflables y demás, se va a tener que pagar porque se le ofrece el espacio, digamos, al emprendedor local. Solo participan emprendedores locales, igual que hay algunos caballitos. Pero después hay actividades lúdicas como rayuelas, algunos lugares de construcción con madera, para construir espacios, digamos, que son clásicos. Digamos, vamos a tener alguna fotografía de lugares emblemáticos de la ciudad y ellos a través de la construcción de maderas, con pedacitos de madera, van a tener que construir algo similar y demás. Para crear, digamos, va a haber espacios, digamos, gratuitos para que los chicos puedan disfrutar. Un evento claramente para toda la familia y pasar un lindo día en Villa Cañas. Y bueno, para la gente también de la región que quiera ir. Sí, por supuesto. Siempre se piensan en este tipo de ámbito. Igual que como cuando organizamos la Feria Artesanos, es un poco, obviamente, ofrecer este espacio para que los emprendedores puedan trabajar y que el espacio sea también brindar algunos espacios lúdicos para que congreguen no solamente a los adultos, sino también a los niños para que puedan disfrutar de un día familiar, que la gente se lleve la reposera, el mate, que no lleven nada para comer porque los emprendedores tienen acá para que la gente pueda consumir y un poco colaborar con ellos. Va a haber tal vez algún puesto de cerveza, algún puesto de trago. A lo mejor en esa franja horaria no se consume mucho eso, pero algunas personas que quieran también beber algo de ese tipo también van a tener la posibilidad y, nada, pasar un lindo día en familia. Bueno, entonces ya tienen todo listo con esta organización. Todo preparado, todo preparado, sí. Bueno, genial, me encanta este evento. ¿Y algún otro evento que nos quieras contar que tengan organizado o a la vista que se venga? Bueno, el otro día justamente estaba en la radio y mencionaba que en junio se va a activar un poco más lo que es el paro aquí en el Centro Cultural, que es donde tenemos la oficina de la Dirección de Cultura y Educación. Vamos a tener la posibilidad de contar con una obra que se llama Feria Americana, donde trabajan Claribel Medina y Ana Costa. Y también se activa bastante por un grupo independiente de teatro que es de la ciudad, que van a llevar a cabo la obra esperando la carroza. Ya tienen dos funciones pedidas acá en el Centro Cultural y eso está buenísimo porque el espacio siempre se le brinda a los artistas locales para que este espacio tenga vida y cobre vida a partir de lo que quieran mostrar ellos. Siempre se les ofrece de manera gratuita. Obviamente siempre se hacen cargo de alguna cuestión que tenga que ver con el sonido, pero ellos trabajan con las entradas y demás y el espacio siempre está habilitado. O sea que en junio vamos a tener habilitado el teatro en varias oportunidades, por esto que siempre intentamos ofrecer desde el municipio, que es una obra con actores y actrices de renombre y también obviamente dejarlo a disposición para algún evento artístico que sea vinculado con el teatro, la danza o también puede ser con la música, como tuvimos el año pasado que un par de veces los artistas locales quisieron utilizar el Centro Cultural y está buenísimo porque es el lugar más lindo para venir a tocar, donde la gente se sienta y escucha verdaderamente lo que está pasando artísticamente. Y después, bueno, este viernes tenemos también la invitación para todas las escuelas, los chicos de segundo y tercer grado y los de cuarto y quinto y nivel inicial salita de cinco. El día de la danza fue el 29 de abril, pero bueno, siempre a través del taller municipal de danza se ofrece un día para que los chicos puedan venir a disfrutar de todo el trabajo que hacen las chicas en lo vinculado a las danzas clásicas españolas, así que el viernes en el Centro Cultural la invitación para todas las escuelas ya está hecha para que puedan disfrutar de ese espectáculo que va mostrando todo lo que van realizando durante el año. Durante el año. Y bueno, ya tenemos el plensado Día del Niño o algunas ferias posibles en algunos barrios, ferias en la plaza en vacaciones de invierno, vacaciones de invierno ya se vienen. Siempre hay algo en lo que tenemos que ir pensando en el tiempo para llegar con la mejor organización. Villa Cañas, un lugar donde claramente no faltan los eventos y la cultura mucho menos. Sí, bueno, uno siempre tiene ese pensamiento. La posibilidad de estar acá es de que no es un lugar donde siempre tiene que estar en movimiento. Centro Cultural, que vayan y vengan personas. Funcionan 15 talleres culturales, no solamente en el Centro Cultural, vinculados con la música, el teatro, el dibujo, las artes visuales, tejidos, reciclado, pintura. Estamos yendo a las salitas y centros de día a trabajar también con algún tipo de taller para que los chicos tengan posibilidades. Y, bueno, esta semana justamente comienza un nuevo taller de lectura recreativa en la Biblioteca Popular Sarmiento, donde se pagan las horas desde el municipio para una profe. Y ya hay más de 50 chicos y chicos en lista de espera. No es para aprender a leer, sino aquellos chicos que gustan de la lectura para realizar alguna actividad lúdica a través de eso. Y, bueno, esta semana comenzamos ahí y con eso tenemos 15 talleres culturales donde rondan unas 500 personas que tienen la posibilidad de participar. Guitarra, acordeón, canto, coro, canto para niños, bueno, muchísimas cosas. O sea que la idea es que siempre se esté moviendo y que esto nunca tiene que estar quieto, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Feliz cumpleaños a querido Villa Cañas y que tengan todos los éxitos para el domingo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el contacto permanente que tenemos con ustedes. Nos sirve para difundir. Más allá de que sea un evento, el aniversario de Villa Cañas, nosotros aprovechamos para invitar a todas las personas. Ya tuve amigos que vieron la publicación en Instagram y me dijeron, bueno, voy a estar y es gente de Venado Tuerto. O sea que se va a venir con el mate a pasar un lindo día y también a escuchar linda música, a disfrutar de un lindo escenario que pudimos tener la posibilidad de plasmar esa obra que tanto hacía falta en la ciudad. Pensada no solamente para los artistas que hacen música en vivo, sino para los bailarines por sus dimensiones. Así que se hace la invitación para toda la gente de la zona y gracias a ustedes por la discusión. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Nos vemos.